Tengo en mis manos Dar el Salto de Mike Lewis y la verdad no son libros que acostumbro a leer, pero este libro yo lo había empezado a leer hace dos años y pues me fui leyendo página por página hasta que dije, ¿sabes qué? Me está estorbando ahí, tengo que terminármelo y me lo acabé. Y me acabé el libro, así que quiero solamente compartir mi opinión de este libro. Considero que es un libro bueno para aquella persona que busca una motivación para animarse a hacer algo que no se anima a hacer. Este libro es el empujito que te da a dar el salto. A mí en lo personal, este es un libro que no recomendaría. Y yo sé, ojalá, si estás viendo este video y te gustó mucho, pues solamente me gustaría compartir mi opinión. Verdaderamente no me gustó este libro y te voy a dar tres razones por la cual yo creo que no es un buen libro. Pero antes que nada, ¿de qué trata este libro? El autor Mike Lewis cuenta una parte de la historia de su vida donde él trabajaba en una empresa, pero era infeliz porque su sueño siempre fue ser jugador de squash profesional. Así que él cuenta en este libro cómo fue que dejó su empleo para dedicarse a ser un jugador de profesional de squash. Y dentro de la historia también vemos testimonios de otras personas que dejan de hacer aquello que no les apasiona para dedicarse a aquello que les gusta. Insisto, es un buen libro si tú buscas esa motivación que te empuje a hacer, es lo que tanto quieres. Pero ahí te van tres razones por la cual no me gustó. Número uno, me da la impresión en este libro que los empleos son malos. Ser un trabajador es malo y eso no me gustó. La tasa ahorita de desempleo, de acuerdo a la OCDE, es de 6.6% en el mundo. Esos son millones de personas. Yo creo que tener un empleo es un privilegio y es algo que se debería de agradecer y no algo que creo que se considera malo. Y en este libro a mí me da la impresión de que tener un empleo es una señal de no éxito. Y eso no me gustó. Número dos, uno de los mensajes principales es que cumplas tu sueño. Pero en este libro vemos cómo el autor nos dice, cueste lo que cueste, cumple tu sueño. Y no me gusta porque quizá, porque no todos tenemos el mismo contexto, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos los mismos obstáculos. Habrá quien tenga más, habrá quien tenga menos, pero no creo que es. Él tiene una perspectiva como, ¿quieres cumplir tu sueño? Ok, deja a tu esposa, deja a tus hijos, deja a tu casa y dedícate a esto que quieres. Y yo no lo veo de esta manera. Yo no creo que sea así. Yo creo que puedes cumplir tus sueños y puedes dedicarte a ellos, pero cada quien tiene que encontrar la manera de hacerlos. Y no nada más es, voy a dejar todo y me voy a dedicar a esto. No, yo creo que hay que encontrar una manera. ¿Cómo? Eso le toca a cada quien descubrirlo. Y número tres, también está como una postura de querer tener la vida perfecta. Y yo creo que Mike Lewis dice mucho en este libro que su vida perfecta sería si él fuera jugador de squash profesional y que la vida perfecta. Y no, no me gusta. Para mí yo creo que no hay una vida perfecta. Yo creo que podemos hacer cosas incluso que no nos gusten. No todo lo que, no todo lo que hagamos en esta vida tiene que ser placer. No todo tiene que ser bueno. Habrá, habrá veces donde tengamos que sufrirle. Habrá veces donde tengamos que quejarnos en el camino, pero no hay vida perfecta. Entonces también con este lado como que no, no hubo, como que hubo muchos encuentros de ideas entre el autor de este libro y yo como lector. Entonces en lo personal no, no me gustó el libro. No es un libro que recomiendo. A menos lo recomendaría a una persona que ya está decidida a hacer algo, que ya tiene todo listo. Nomás le falta esa motivación para dar el salto. Bueno, entonces ahí sí te recomendaría este libro porque sí está, sí tiene esa motivación que te empuja a hacer eso que te gusta. Pero en cuanto al concepto, a la ideología, a la manera, no, 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 no estoy de acuerdo. Pero bueno, es una opinión de este libro. No sé, yo creo que este libro ni siquiera es popular. No sé si haya gente que lo haya leído. Pero si te llegó este libro, me encantaría saber qué piensas. Si ya lo leíste, si no, no has leído. Si ya lo leíste, concordamos o chocamos. Es válido. Cada quien opina diferente. Entonces es válido que haya opiniones negativas y positivas también. Así que me encantaría saber qué piensas. Este, si te gustó el video, dale like. Te invito a que te suscribas también. Y espero verte en otro video. Yo soy Isidro Lerner y esto fue testimonios y una historia donde hay un impulso de motivación para dar el salto. Ay, pues hay muchas frases motivacionales en este libro y voy a leer una de ellas. Si tienes una vocecita interna que te dice algo, no la ignores. Tómate el tiempo para escuchar qué quiere decirte. Pregunta, ¿cuál es su origen? ¿Por qué está aquí? ¿Qué significa? Así cosas, cosas como estas te encuentras y como ese tipo de motivación. Entonces, pues ya cada quien decidirá si leer este libro o no.